Hola a todos, ¿qué tal? Hoy, como veis, nos vamos a hacer una reseña de una obra en concreto. En el anterior vídeo, en el directo celebración de los 5.000 suscriptores, muchos me preguntasteis cuándo iba a volver a hacer los vídeos en la tienda, los vídeos comentando las novedades semanales y la respuesta fue nunca, ya no tengo tiempo para ir cada semana a la tienda y hay muchísimas novedades imposibles, tendría que estar viviendo allí prácticamente y por otro lado, la cantidad de series de Barbell y DC de mainstream que salen hoy día y que no me interesa lo más mínimo hacen que pueda decir bastante poco sobre eso. Sin embargo, en este vídeo vamos a hacer algo parecido, vamos a hacer comentarios, micro reseñas si queréis sobre algunas de las novedades que han salido las últimas semanas, esta y las dos o tres anteriores, obras que ya me he leído, ya sea porque leí en su momento son reediciones o bien obras, novedades que me ha dado tiempo a leer. No van a ser reseñas profundas, no van a ser el nivel, ya estaría acostumbrado en el canal, pero en cualquier caso puede servir de orientación a quien esté un poco despistado. Y bueno, vamos a empezar por ejemplo con esta Winter World. Winter World, la niña. Ojo que esta edición es diferente a la que ha salido la semana pasada, estáis viendo ahora en pantalla el título y la portada de la edición de Aleta. Winter World, ya le dedicamos un programa en solo cómics con mi compañero Javi, es un conjunto de miniseries que se espacian desde los años 80 hasta muy arriba en los 2000 y la que ha publicado Aleta es la segunda miniserie, la segunda miniserie de este mundo creado por Chuck Dixon, ya sin su dibujante original Zafino, falleció muy joven. En el tomo que yo voy a comentar, es un tomo en inglés que trae todas las miniseries, excepto la primera, la primera está en blanco y negro, esa la tengo aparte, la edición española y aquí están todas las miniseries, incluida la miniserie que se publica en España. Aquí tenéis las cuatro que incluye, una historia corta y la verdad que está bastante bien. El que prefiera, el que sepa leer en inglés y el que quiera ahorrarse unos euros, bastantes, pues puede buscar este tomo. Pero bueno, vamos a ver primero cómo es el tomo en español. Aquí lo tenéis. Bueno, aquí tenéis el tomo Winter World La Niña, la edición de Aleta, una edición con la primera historia que acabáis de ver en el tomo que os he enseñado, solo esa historia. Y que tiene, como en el primer tomo de Zafino, pues tapa dura, el lomo plano y una encuadernación que no me acaba de convencer. No solo es aquí, es en más tomos, pero bueno, no parece que tenga peligro de desprenderse las hojas. Lo que sí me ha llamado la atención es la elección del papel poroso. El tomo que habéis visto en inglés es papel satinado. A ver, no queda mal papel poroso, pero que originalmente esto se publicó en papel satinado y es color, y creo que le queda mejor el satinado. Pero bueno, gustos. No queda mal. Y aquí está la historia completa, el papel de buen gramaje, buena calidad. Y nada, ahora vamos con la reseña. Y ya visto la edición, vamos a comentar por encima de qué va esto. Bueno, pues esta es la continuación directa de la serie original, de la historia original, de la que tenéis una reseña bastante amplia en el canal. Aquí continuamos con nuestro protagonista, Scully, y esta niña a la que la protege, adopta, buscando alimentos, refugio en este mundo posoposolíptico, devastado por el hielo. Y aquí aparecen personajes de la etapa de la miniserie anterior. No vamos a dar detalles, pero aunque se abren nuevos frentes, los argumentos continúan, en este caso buscando a los padres de esta niña, que los que leyeron la miniserie anterior saben que se encontraron pistas, se encontraron... Hay personajes, uno en concreto, de la historia anterior, que se convierte en perseguidor de nuestros protagonistas, que llegan a, de ahí viene el nombre, a una especie de poblado en la costa de Sudamérica, que gracias al fenómeno conocido como el niño, a que le llaman la niña, pues hace que unos meses al año tengan una bajada, una subida de temperaturas que le permite cultivar y vivir una vida con normalidad. La llegada de nuestros protagonistas cambiará la dinámica de ese poblado, que es más de lo que parece a simple vista. La historia está bastante bien, me ha gustado. Dixon es un muy buen guionista, independientemente de sus ideas políticas o de las etiquetas que le pongan. El cambio principal son dos. Primero se pierde ese punto de locura que tenía la serie, ese punto 2000 AD que veíamos en la miniserie original. Esos barcos con patines de hielo, con piratas disfrazados de... Aquí se pierde y aquí es una historia de ciencia ficción postacopalíptica muy con los pies en la tierra. Se pierde esos toques que recuerdan mucho a 2000 AD y que a mí me gustaron, pero en cualquier caso este sigue siendo una historia muy sólida y la relación entre los protagonistas, el mundo en el que viven sigue creciendo, sigue mostrándose. Y lo segundo es el dibujo. Ya veis que aquí no tenemos a Zafino, aquí tenemos a Jackson Geese, a Boogie Geese, que es buenísimo. Este hombre es muy versátil, este hombre ha trabajado desde los Mutantes y Comic Meistren hasta Comic Bélico. Tenemos también Storming Paradise con el mismo Dickson, que también tiene reseña en el canal. Y en fin, que a nivel gráfico no nos podemos quejar. Ya no tenemos esos contrastes blanco y negro maravilloso que tenemos en la primera historia, pero fijaos el tratamiento de los rostros, los paisajes, las construcciones. Aquí no hay, nadie va a poder quejarse del dibujo. Y nada más, a mí me ha gustado, si te gustó la anterior, este te va a gustar también. Si no te dijo nada, pues esto se convertirá en una lectura correcta, pero que no te dejará poso. Bueno, y ahora vamos con lo siguiente. Lo siguiente es este sindicato del crimen, que ha sido la verdad una decepción. El sindicato del crimen es, bueno, todos lo conocemos, los que sean lectores habituales de superhéroes, son la versión retorcida, la versión oscura de La Liga de la Justicia. Son personajes de la Edad de Plata que fueron borrados de continuidad con las crisis en tierras infinitas y como tantos personajes y situaciones luego fueron rescatados por guionistas que crecieron con esos personajes o cómics y que poco a poco fueron deshaciendo todo lo que fueron las crisis hasta que desees el sudario de Penélope. Es decir, deshacer alegremente lo que han conseguido hacer después de mucho esfuerzo y trabajo. Las crisis supusieron un esfuerzo enorme de quitarse equipaje, cosas que dificultaban la creación de un universo unificado, con sentido y fácil de subirse y de repente te encuentras con guionistas posteriores que empezaron a traer conceptos con los que crecieron o que le hacían gracia deshaciendo todo el trabajo. Esto es un buen ejemplo, esto acabó en las crisis en tierras infinitas, todos recordamos esa viñeta y luego años después Morrison en su etapa en La Liga de la Justicia, aunque esa historia en concreto, J. L. A. Tierra 2, una maravilla, pues no está incluida, no hace falta leerse toda su Liga de la Justicia para poder entenderla, os la recomiendo mucho, pues los trajo de vuelta y los trajo muy bien. Las motivaciones de los personajes iban más allá de ser el negativo malvado, el gemelo malvado de La Liga de la Justicia. Me gustó tanto eso que cuando anunciaron Maldad Eterna, los nuevos 52 de Infausto Recuerdo, pues me lancé a ellos también y me gustaron bastante. Así que tenía bastantes esperanzas en este sindicato del crimen, una miniserie que volvía a retomar los personajes dándoles otra vez un reboot de nuevo, El Eterno Comienzo en DC, y esta vez la verdad, pues no. En primer lugar, al primer dibujo, tenemos a un tar Makibun, que es simplemente cumplidor pero para nada brillante y que tiene bastantes carencias. Cumple, como digo, pero un cómic del sindicato del crimen merecería tener un dibujo más majestuoso, más impresionante. Tenemos también pequeños, bueno, no decirle entre meses, son como pequeñas historias de origen, explicando el nuevo origen de los diferentes miembros, esta vez dibujada por Brian Hitch, el de Autority, pero la verdad que, bueno, Autority y Ultimates, la Liga de la Justicia de Hitch, muchas otras cosas, pero como he dicho varias veces, Hitch no ha vuelto a estar a la altura de sus Ultimates ni de su Autority. Quizás lo último que le vimos bien fue su Hackman, de la que tenéis reseña también en el canal, pero aquí está simplemente cumplidor y para cobrar el cheque, muy lejos de la espectacularidad de lo que podíamos esperar. Y en cuanto al argumento de esto, pues es una miniserie, pero tiene dos historias. Tenemos una primera historia en la que, bueno, se nos presenta de nuevo a estos personajes, a este, bueno, Superman negativo y Wonder Woman, que no es Wonder Woman, que es Donna Troy. Hay varios cambios con respecto a la alineación original, el Green Lantern es Jon Stewart, y la verdad es que me da pena porque los orígenes de los personajes, la motivación que se les da es muy interesante, haciendo cambios que van mucho más allá de los personajes originales, incluso más allá de lo que Morrison planteó en su Tierra 2, pero la historia que acompaña a estas pequeñas minis historias de origen, pues son dos, y a cual más del montón. No hay ningún momento, nada que llegue a interesarte, no hay ningún momento, nada que... La primera es un homenaje a la primera historia de la Liga de la Justicia, en la Edad de Plata, con Estarro. Aquí lo tenemos. Y luego la segunda es una especie de Injustice, con los superhéroes de este mundo, pues enfrentándose a este sindicato del crimen, pero todo ocurre muy rápido y, bueno, entre que el dibujo no acompaña, que la historia no es especialmente buena, y que tampoco está muy bien contada, todo ocurre demasiado deprisa, todo ocurre porque sí, pues no lo recomiendo. Lo mejor las minis historias de origen de los personajes, en los que se le da un punto diferente, una motivación original, pero no justifica comprar este tomo. Bueno, y ahora vamos con los más half que han salido esta semana. El primero, Invasión Secreta. Invasión Secreta que fue, bueno, entramos aquí, y todos estos son cómics o eventos que surgieron en la mejor etapa que ha tenido Marvel en las últimas décadas, del 2000 al 2010. Hubo grandes historias en Marvel, muy buenas, y del 2010 poco a poco empezó a decaer, y hasta donde hemos llegado hoy día. Podéis ver el vídeo Marvel, nadie al volante, para saber mi opinión sobre la misma, pero bueno, el caso es que en esa década y pico, no fueron diez años justo, pues nos dieron etapas y crossovers muy interesantes, y este es uno de ellos. Invasión Secreta es una creación de Brian Michael Bendis y Lenny Francis Yu, dos autores a los que, después de tantos años, leyéndoles y conociéndoles, no me acerco ya ni con un palo. Sin embargo, se los recomiendo, se recomienda un cómic de estos, es porque a mí por lo menos me convente. El primero, Invasión Secreta, tuvo un enfoque original, era una serie de Skrulls, habían ido sustituyendo poco a poco, paulatinamente, a diferentes personajes del universo Marvel, que copiándolos de tal manera, tanto en poderes como en cuerpo, que eran indetectables, incluso para el sentido arácnico de Spiderman, incluso para los supersentidos animales del ovecno, así que nadie sabía quién era un Skrull y quién no, era una infiltración en toda la regla, en toda regla, y la verdad es que creó una sensación de paranoia en el universo Marvel que estuvo muy bien hecha. El planteamiento de la historia tenía también algunos elementos religiosos, que ese famoso, ella te ama, es como parecían talibanes que venían a salvar a los humanos o a acabar con ellos, con sus pecadores, sufrimientos, bla bla. Lo que pasa es que creo que Marvel metió aquí mucha mano, entre Bendis, que no sabe acabar sus historias, siempre la pifia, y habló desde Powers hasta Ultimate Spider-Man, hasta cualquier serie que os podéis, las series largas o las historias más o menos largas se le atragantan. Y en Marvel que aprovechó esto para deshacer muchas chapuzas, muchas muertes absurdas, muchas situaciones ridículas, pues lo aprovechó para, ah no, no estaba muerto, sino que era un doble, lo habían secuestrado, no, no estaba muerto, pero no estaba. Así que al final, el elemento, la historia en sí quedó un poco desdibujada, pero eso para mí al menos no quita que la serie está muy bien, que cumple, y que va increchando hasta un final que, sí, el final es lo que queda un poco, fijaos lo que digo, lo que queda un poco, pero aún así plantea, dejó una situación, un escenario, lo de los vengadores oscuros, Osborn manejando el cotarro, que dio unos años muy buenos de historias en Marvel, en cuanto a Yu, a Lainis Francis Yu, pues la verdad es que a mí no me gusta su trazo, no me gusta su estilo, no me gusta, ¿qué le vamos a hacer? Pero aquí cumple, aquí la historia es lo bastante entretenida, fijaos, esta cara es que no me gustan nada sus caras, la historia es lo bastante entretenida, y está lo suficiente bien hecha, como para que el dibujo no moleste, al menos a mí, Bendis aquí hace lo que mejor sabe, es decir, como trasuntear a los personajes, pero como aquí se supone, que no son ellos, sino que son copias, así que aquí no se nota demasiado, la falta de conocimiento, porque el calvo lleva leyendo el cómic toda su vida, pero no se nota tanto, cuando los personajes actúan fuera de personajes, veis a lo que me refiero con lo que vio, las consecuencias que dio al universo Marvel en años posteriores, esto se publicó en su momento, en este tomo por 30 euros, y por el precio que vale ahora el Mast Half, pues la verdad es que es más que recomendable, vamos a ver ahora la edición de ese Mast Half, que bueno, tiene menos páginas que este, este al final traía muchísimo contenido extra, pero aún así por el precio que tiene, yo creo que es una buena historia de pejameo, vamos a echar un vistazo, y aquí tenéis de nuevo, el tomo Mast Half, de Invasión Secreta en este caso, con el encuadernado y el diseño típico de esta línea, el dorado, el lomo curvo, y bueno, pues bastante más finito, que mi edición de línea de luxe, el papel es bastante más fino también, de nuevo una introducción, y esto es lo que incluye. Bueno, después de ver el Mast Half en tienda, vamos a hacer una pequeña reseña del siguiente, de este toro, una de mis etapas favoritas del personaje, una etapa, ya tengo que decirlo desde el principio, incompleta, una etapa que no terminó, porque el autor es Straczynski, y este hombre es conocido por las espantadas que mete, y es una lástima, porque aquí se inicia la historia, bueno, de nuevo se inicia con la resurrección de Thor, ya he perdido las veces, la cuenta de las veces que Thor ha resucitado, sin embargo, aquí está muy bien, un comienzo, unas primeras páginas de Thor, en el limbo, y los motivos por los que vuelve, la forma en la que se explica, porque Thor murió, no vamos a hacer spoilers, pero la forma en la que se explica esa resurrección, con un dibujazo, pero dibujazo, de coipiel, y la historia que nos cuentan, fijaos, la historia que nos cuentan, también tiene su originalidad, tiene que, una vez que vuelve a la tierra, tiene que encontrar, a los asgardianos, asgardianos que están atrapados en cuerpos mortales, que no recuerdan quiénes son, y todo esto salpicado con, bueno, muy implicado, con el universo Marvel del momento, recordemos que acabábamos de dejar atrás, la Civil War, Civil War en la que Thor no participó, porque estaba muerto, bueno, fue algo muy conveniente, porque si Thor hubiera participado, no hay Civil War que valga, es decir, Thor desatado, se carga a todo Dios, pero aquí había muerto, y recordemos que Stark, había usado su ADN, para crear una especie de, Cyborg de Ragnarok, y aquí vemos el enfrentamiento, con Iron Man ajustando cuentas, es una de las peleas más épicas, que he visto en un cómic, buenísimo, así que bueno, el Mast Hub no está completo, vamos a ver ahora, que tiene bastante menos páginas, que este integral, pero ya digo que, esta Zinsky dio la espantada, porque le, de nuevo Marvel, jodiendo lo que pueden ser, sus mejores etapas, le obligaron a incluir esto, en un evento, en Asedio, que marcó el final, de la época dorada de Marvel, de esos años, Asedio fue ya, un bluff, de evento, aunque tiene sus defensores, y a partir de ahí, pues todos los eventos, ponte de y postteriores, fueron cada vez peor, hasta que llegamos a la Marvel, de hoy día, entonces aquí tenéis, parte, en el integral, perdón, en el Mass Hub, que vais a ver ahora, tenéis parte, de este integral, que este todavía está disponible, por Panini, pero son 40 euros, pues el Mass Hub, no llega a 20, y si queréis catarlo, si queréis saber, si os puede gustar, o simplemente disfrutar, de la resurrección, y la primera historia, y el enfrentamiento con Stark, es muy, muy bueno, vamos a echar un vistazo, al Mass Hub, aquí el tomo Mass Hub, ya habéis visto, el integral que tengo yo, esta es la primera parte, la vuelta de Thor, después de su muerte, de una de sus muertes, la calidad media, de un tomo Mass Hub, papel normal, es decir, finito, pero no transparente, y como siempre, en este tipo de productos, de Panini, pues se tiene, una introducción al principio, que sitúa al personaje, y a la etapa, plomo curvo, los detalles plateados, bueno, dejando ya, esto, vamos a ver, el último Mass Hub, que ya ha salido, hace unas semanas, pero no tuvo pasión, de comentar, Jóvenes Vengadores, Jóvenes Vengadores, el Mass Hub, que incluye, lo mismo que este, Deluxe, los 12 números más, un especial, que me parece, una de las mejores series, Marvel, de este siglo, un concepto, que no convencía a nadie, de entrada, Jóvenes Vengadores, en los Sidekick, nunca han funcionado, en Marvel, nunca ha sido necesario, Stan Lee, consideraba, a los ayudantes, de héroes, un concepto ridículo, y, nunca hubo ninguno, de hecho, el Capitán América, Bucky, se lo quitó de en medio, pronto, cuando retomó, al Capitán América, después de, la edad de plata, pero, aquí, el concepto, funciona, y funciona, porque, Alan Heidelberg, el, guionista, tiene muy clara la idea, lo que quiere contar, y cuenta, una historia, que al principio, pues es, puede parecer, como típica, puede parecer, como que, unos personajes, que quieren imitar, a los Vengadores, y que, pero poco a poco, nos damos cuenta, que esos personajes, son, si no viejos conocidos, son personajes, que tienen relación, con, con el universo Marvel, son personajes, que, no son, lo que aparentan, y que luego, tuvieron mucho, más recorrido, de hecho, Empire, está basado, en, dos de ellos, Empire, el evento, que Marvel, hizo hace, no sé si fue hace un año, hace dos, es una serie, muy buena, una serie, de la que no puedo hablar, mucho, porque haría spoilers, pero hay sorpresas, continuas, tiene lo mejor, de un cómic Marvel, de toda la vida, tiene un desarrollo, de personajes impecable, tiene un uso, de la continuidad, de la historia, del universo Marvel, como, hoy día, ya no se ve, tiene un muy buen dibujo, de Jim Chung, Jim Chung, que, hoy lo tengo muy desubicado, no sé dónde está, pero, aquí lo abordó, tiene buen diseño, de personajes, también, tiene, además, uso, de personajes, villanos, secundarios, todos, en fin, una serie, que no necesitas, prácticamente, saber nada, del universo Marvel, para disfrutarla, si, si no sabes nada, absolutamente nada, te vas a perder, un par de cosas, pero, hoy día, con el cine, con las series, con, bueno, las series, que están sacando, los últimos años, del universo Marvel, las que van a venir, pues, de hecho, uno de los personajes, de aquí, uno de los protagonistas, va a tener, pronto, una serie anunciada, o algo así, así que, o va a participar, al menos, en una serie, así que, si, no te ubicas, mucho con esto, pues, no te preocupes, que, en un par de búsquedas, sabes quién es cada uno, y puedes disfrutar, de la historia, que ya digo, se puede leer, de forma autoconclusiva, aunque luego, los personajes, siguieron adelante, y tienen su historia, su desarrollo, pero aquí está, lo mejor de ellos, ninguno, de los volúmenes, posteriores, ninguno, de los guionistas, que han tratado a los personajes, han podido llegar, a los niveles de calidad, de esta historia, si tenéis que elegir, un must have, de los tres, que os he enseñado, yo diría, que pilléis este, no porque sea mejor, que el que Thor, sino porque el de Thor, está incompleto, y este es mi historia cerrada, bueno, y ahora vamos a dejar, llamar, y los metemos, en cómic independiente, y europeo, seguimos con, Offroad, Offroad, de Sam Marfin, que salió hace una semana, retrasado, tenía que haber salido hace dos, esto lo ha sacado, FC, en tapadura, en una nueva portada, a un precio de 15 euros, tengo que decir, que esto lo sacó D-Books, en su momento, y está saldado, esto lo podéis encontrar, por dos, tres, máximo cinco euros, y es la primera historia, de autoría completa, de Sam Marfin, es una historia, muy personal, una historia, de hecho, él mismo se dibuja, como protagonista, el protagonista, ya veis, que se parece más, que, muy, muy descartamente, a Sam Marfin, es una historia, que hizo, quizás fuera la segunda, o tercera historia, publicada de su carrera, antes había hecho, algo de Batman, y antes, alguna otra cosa independiente, creo, y aquí lo que tenemos, es una historia, un slice of life, un joven, que su novia le ha dejado, que no puede superarlo, que sus amigos, para hacer, que salga de esa, bueno, de esa pena, pues, estrenan, un jeep, país de fiesta, para, y básicamente, la historia, de como el jeep, se queda, bueno, atrapado, en el barro, y no pueden sacarlo, y, aparecen por allí, diferentes personajes, pueblerinos, su exnovia, el nuevo novio, es la relación, de Murphy, del protagonista, con sus amigos, algunos trapos sucios, que salen, pero la amistad, por encima de todo, y bla, bla, es una historia amable, una historia sencilla, una historia que está a años luz, del dibujo de Murphy, que hemos visto luego, en White Knight, por ejemplo, que se lee con agrado, que está bien contada, y que los personajes, están bien, bien, planteados, pero que no deja ningún pozo, es decir, si tenéis curiosidad, por leerla, o sois, fan, de Murphy, pues, podéis buscar esta edición, que ya digo, está saldada, y seguro que la encontráis fácilmente, ahorraos, esos 15 euros, a no ser que seáis tapaduristas, y lo queráis, sí o sí, historia con principio y fin, historia iniciática, de, bueno, superar una etapa de la vida, del autor, bla, bla, probablemente el autor la hizo, para exorcizar ciertos neumonios, de una relación que salió mal, pero que no tiene, la mayor trascendencia, bueno, vamos la siguiente, Out of the Lou, Out of the Lou, es el nuevo, de nuevo, cómic bélico, de aviones, de Gar Ennis, Gar Ennis, que bueno, todos le conocemos ya, tocó el cielo con las manos, con predicador, con Hellblazer, probablemente dio la mejor etapa, que ha tenido el personaje, y por lo menos su mejor historia, y que luego ha trabajado, en muchísimas series, The Boys, ahora mismo tenemos adaptación, en televisión, y muchas más, es un hombre, que tiene, una predilección, y una capacidad, para hacer, y contar historias bélicas, y esta es una más, otra más, ya hemos visto últimamente, su, Dreaming Eagles, que salió para Aftershock, que también tenéis reseña, no sé si en el canal, o no ni fans, ya me pierdo, y también tenéis, de Streambacks, que es así tenéis reseña, en el canal, de hace un par de meses, y aquí, pues tenemos, otra de estas historias, que de nuevo, yo no sé si soy yo, y no sé si es que Ennis, ya se hace mayor, pero el caso es que no, sus últimos trabajos, no me acaban de convencer, tenemos aquí, para empezar, al protagonista, es un viejo conocido, de los lectores de Ennis, es el protagonista, de una de sus historias, de la guerra, historias de la guerra, la serie original, la que se publicó en Vértigo, y que hoy día, no se puede reeditar, en ese sello, en DC, porque está, creo que es, no sé si es en ITW, o en, bueno, el caso es que, cuando pide muchas veces, a SS Albot, que reedite, historias de la guerra, ya no está en el catálogo de DC, así que no puede hacerlo, habría que renegociarlo de nuevo, historias de la guerra, de la que tenéis en reseña, de nuevo, no sé si en OnlyFans, o aquí en YouTube, y que, es una serie magistral, son historias, más o menos cortas, sobre diferentes momentos, del conflicto, de la segunda guerra mundial, desde batallas navales, hasta, infantería, hasta, francotiradores, hasta, batallas aéreas, y una de esas historias aéreas, el protagonista de Arcángel, esa historia ambientada en el Mar del Norte, donde un solitario piloto, cumplía su última misión, sabiendo que iba a morir, porque no había combustible suficiente, para aterrizar, para el final, bueno, lo tenemos aquí, años después, ya casado, y de nuevo, en el aire, le destinan, a, bueno, un escuadrón aéreo, y entra con mal pie, está al mando de un hombre, que lleva mucho tiempo en combate, mucho más de lo que sería, aconsejable, y que digamos, ha perdido un poco, la perspectiva y el norte, eso hace que, dirija la escuadrilla, de una manera, bastante errática, y eso pone en peligro a sus pilotos, bla, bla, es una historia que de nuevo, le pasa igual que, Stream Bugs, se lee con agrado, no está mal hecha, pero a no ser que te guste mucho, la historia bélica, pues, no te llena, no, a Ennis le encantan estas cosas, se nota por, el lenguaje que utiliza, la, bien, el documentado que está todo, los aviones y tal, a eso ayuda mucho, el dibujante, el dibujante es de Kate Barnes, es miembro de una asociación, de ilustradores, de cómic, de aviones, de combate aéreo, de bla, bla, y los dibuja muy bien, o sea, las escenas de combate aéreo, los aviones, todos, fijaos, impresionante, luego ya, en los personajes, en los rostros, en las fisonomías, pues, yo ahí ya tengo mis, mis peros, pero bueno, el dibujo no falla, no, me parece mejor que el de Stringbacks, por ejemplo, y la historia, al contrario que aquella, que era simplemente una excusa para visitar diferentes momentos del conflicto, diferentes batallas importantes, aquí si hay una historia, lo que pasa es que la historia no es nada reseñable, así que, de nuevo, si tú no eres fan del enis bélico, si no eres fan del género de combate aéreo, de, pues, te lo puedes ahorrar, diría que está por encima de Stringbacks y por debajo de Dreaming Eagles, que al menos allí teníamos la historia de la lucha de los derechos civiles, de los afroamericanos, teníamos algo más, lo siguiente, lo siguiente es Redneck, Redneck de Donny Cates y Sandro Sterren, este es el segundo tomo, van a ser tres tomos, aunque me dijeron en el directo, hey, la serie sigue abierta, así la serie sigue abierta, pero va a terminar en el 36, a menos eso han dicho, y, eh, esto aquí son doce numeritos, ojo, al, doce numeritos, imaginaos el papel, eh, y, el tercero se supone que se terminará la serie, pues, ¿qué tenemos aquí? pues, la serie de vampiros, según, los, eh, bueno, según, la visión de Donny Cates, paletos cabrones, mezclado con Drácula, pero, con muchas vueltas de tuerca, muchas sorpresas, y aquí, si en el primer tomo, pues, nos centramos más o menos en la historia de esa familia, esa familia de vampiros, que, bueno, de hecho, eh, inciso, tenéis, si queréis saber más sobre esta serie, tenemos un especial en Solo Comic, el podcast, en el que dedicamos a la obra de Donny Cates, y donde hablamos ampliamente de este Redneck, les dedicamos un programa completo, en el primer tomo, ya digo, pues, se nos presenta esta familia, una familia de vampiros, que viven en el sur profundo, y que se comportan como los Rednecks, de que dan título a la obra, pero algo ocurre, y tienen que escapar, y tal, y a partir de ahí, la serie empieza a crecer, empieza a abrirse, conocemos el pasado de los personajes, que el pasado, que hasta ese momento era, como, son vampiros, vale, anecdótico, pero aquí empieza a haber mucho más contexto, hay otras familias de vampiros, hay otros personajes, que se van sumando, y aquí conocemos el origen, de uno de los miembros de la familia, de los principales protagonistas, desde el principio, a la vez que, hay una ampliación del casting, con otra familia, digamos, de vampiros, y la verdad es que todo ocurre, todo fluye de forma muy orgánica, si te gustó el primero, te va a gustar esto también, el dibujo, ya veis, un dibujo, que no es especialmente llamativo, pocos fondos, por momentos, buena expresividad en las caras, pero tampoco es un dibujo, que te huele la cabeza, pero el caso es que funciona, y bastante bien, y lo mejor de esta serie, como con todas las de Kate, son las constantes sorpresas, cosas que no te esperas, y cosas que cuando crees, que ya sabe por dónde va, pues da un giro, y hay bastantes giros, que te dejan aquí, bueno, con el culo al aire, la parte mística, se, bueno, se aumenta, ya no hay solo vampiros, hay algo más, que habrá que ver aquí, quizá, eso no le guste a mucha gente, porque hasta ahora, estaba muy asentado todo, si eran vampiros, pero lo mismo que vampiros, podían haber sido gángsters, o habían sido mareros, aquí hay un arco, en el que la parte mística, tiene mucha importancia, y quizá a alguno no le guste, pero a mí me sigue convenciendo, la sigo recomendando, bueno, y vamos a seguir, con el tercero, de hay algo matando niños, yo ya hice reseña, de esta serie, hace unos meses, dije, de hecho, también le hicimos, un programa, no a la serie en sí, sino al autor, James Tignón IV, dedicamos un programa, del podcast, solo cómic, Junta Javi, de toda su obra, y hablamos largo y tendido, de este, hay algo matando niños, ya comenté, en el anterior vídeo, que le dediqué, un vídeo popurrí, como este, que es una serie, que podría definirse, como una actualización, de Buffy, matamantiros, la cazavampiros, es, en una ciudad, empiezan a desaparecer niños, la policía, está sobrepasada, nadie sabe qué pasa, y aparece esta chica, esta chica, que sabe qué está pasando, es una cazadora, de esos monstruos, y aquí, poco a poco, se nos va contando, de dónde vienen, esos monstruos, quién es ella, a qué organización, pertenece, todo eso, se nos cuenta, en los tres primeros tomos, que es el arco completo, el primer arco completo, son, creo que son 15 números, la historia aquí, queda cerrada, en el sentido de, la historia que comienza, en el número uno, se cierra aquí, la serie continúa, por supuesto, es serie abierta, pero si podéis, pues podéis quedar aquí, pero aquí se abren tramas, explicando, que eso me ha gustado mucho, el origen de esa, bueno, la casa de Slauter, esos cazadores, de monstruos, dónde vienen los monstruos, esa jerarquía, que hay en la casa, todo ello, y me ha hecho, que me siga interesando, la serie, y voy a seguirla, el dibujo, pues en la misma línea, que el primero, no le va a gustar, a mucha gente, porque es un dibujo, que tiene un problema, de narrativa, sobre todo, cuando hay, estas cosas, fijaos, aquí está claro, pero muchas veces, queda la viñeta cortada aquí, y se supone que continúa, pero, la impericia, del dibujante, hace que muchas veces, incluso yo, que ya voy preparado, me pierda, y siga por aquí, cuando tengo que volver, eso es bastante, cuando pasa una, dos, tres veces, pues resulta molesto, pero bueno, quitando eso, me parece un dibujo, adecuado, para el tono de la serie, el color, más que adecuado, y aquí, tiene en el final, todos los personajes, que hemos conocido, de una manera, o de otra, me sigue gustando, y la sigo recomendando, bueno, y ahora vamos, con Red Fork, Red Fork, es una serie de TKO, os acordáis, TKO, la editorial, que todo el mundo, estaba pendiente de ella, por cosas como Sentient, cosas como Sara, y que Vanini nos trajo, al año pasado, por ahí, y de repente paró, sacó un par de cosas más, que no era de lo mejor, de la casa, y ahora, ha vuelto a sacar, una obra, este Red Fork, de Alex Pagnadel, que yo descubrí hace mucho, y que recomendé, hace mucho tiempo, por sufriendo, una obra inédita, en nuestro país, de la que tenéis reseñas, en nuestro, en el canal, y aquí, tenéis, la edición americana, la edición en grapa, si, esto es grapa, pero, TKO, a la que también, le dedicamos, un programa completo, en solo comics, no sé por qué, no estáis suscritos, el podcast está parado, si, tenemos ahora, poco tiempo, y muchas obligaciones, pero tenéis ahí, un montón de programas, con, bueno, casi todas las series, bueno, es decir, eso es, bastante pretencioso, pero, muchas de las series, y sellos, que están llegando ahora, o han llegado hace poco a España, nosotros ya hablamos de ellos, hace más de un año, así que, bueno, como digo, si, no os habéis apuntado ya, no os habéis escuchado, no sé a qué esperáis, Red Fork, de TKO, TKO, un editorial diferente, que publica sus historias, en base a un mínimo de calidad, y eso es discutible, porque hay algunas, que de ellas, que vaya tela, pero, lo que le distinguía de otras, es, la edición en grapa, las grapas, venden grapas, pero, en este especie de estuche, un estuche semi-ríquido, que venden, la colección completa, aquí no venden las grapas, una a una, mes a mes, sino que la venden, o bien, en este estuche, que está bastante bien, vale, o bien, en tomo de etapa blanda, en este caso, de tamaño superior, al comic book normal, es de este tamaño, si, vamos a ver, sería algo así, a ver, ya hablamos de tecao, en el programa, en el podcast, y la serie esta en sí, una serie que salió, después de haber hecho el podcast, y que no habíamos, que no habíamos podido, reseñar, pues, es una serie, que mezcla, el horror, como podéis ver, en la portada, el horror, lofcriano, o lofcriano, o como se llame eso, y cierta, crítica social, que recuerda, a Grendel Kentucky, una serie, que también ha publicado, Panini, no hace demasiado, Red Fork, cuenta la historia, de uno de esos pueblos mineros, americanos, uno de esos pueblos mineros, en los que el carbón, la sangre del pueblo, es el carbón, todo el mundo trabaja en la mina, pero la mina, está ya agotada, prácticamente, y es un pueblo en decadencia, un pueblo, uno de esos pueblos, llenos de rednecks, de catetos, que se pasan el día, en el bar, borrachos, consumiendo drogas, pegando a sus mujeres, algo parecido, lo que vimos en Grendel Kentucky, de nuevo, un pueblo, minero, con todo lo que eso conlleva, aquí nuestro protagonista, lo descubrimos junto a su hermano, robando, en la consulta de un dentista, robando drogas, pero algo pasa, y acaba en prisión, acaba en prisión, y la historia empieza, cuando sale, años después, sale para, bueno, aquí, para descubrir, que muchas cosas han cambiado, sale para descubrir, que, su novia, la que, la madre, su hija, pues, ya no vive, con sus padres, el pueblo, está en decadencia, sus padres, no lo, no quieren saber, nada de él, y el caso, es que, la historia, que parece un drama de Almodóvar, funciona muy bien, por el dibujo, el dibujo, es bastante bueno, la verdad, puede que a primera vista, no lo parezca, pero, tiene algunas, florituras narrativas, que veremos más adelante, muy, muy chulas, y la expresividad, de los personajes, cómo es capaz, de representar, ese pueblo, en decadencia, pues, todo eso funciona, y de repente, empieza, o meten, el elemento de horror, algo pasa, en la mina, encuentran algo, su hermano, que, desde que él entró en la cárcel, él empezó a trabajar en la mina, para mantener a su familia, pues, él encuentra algo allí, y ese algo, pues, sale fuera, y, hasta aquí puedo leer, simplemente diré, que, la historia, tiene dos vertientes, tiene dos partes, la parte social, la parte de drama familiar, la parte de pueblo, decadente, la parte de, y funciona como un tiro, y luego la parte de horror, terror, que es mucho más que predecible, es, la historia de, el diablo, que llega, fijaos esto lo que decía, esto, esta página, está muy chula, cosas como esta, hay por todo el cómic, y demuestran que, el dibujante es bueno, pero el guión, pues, cae en muchos tópicos, del horror, del terror, cae, entonces, me encontré, leyendo con avidez, la parte, del drama, social, del drama familiar, y cuando empezaba, o cuando metían elementos, momentos de terror, de ese demonio, que pervierte el pueblo, y que bla, bla, pues, la verdad, que perdía el interés, así que, tendría que decir, que es una, historia desigual, no es mala, está bien contada, Pat Nath, es alguien a seguir, de hecho, ya está trabajando, en las grandes, le están encargando cosas, lo que pasa que, lo que me cuenta, solo me interesa en la mitad, la otra mitad, ya lo he dicho varias veces, yo no soy fan del cómic de terror, no me interesa demasiado, entonces, la obra, para mí, queda coja, pero al que le guste, el que es el terror, le puede, le puede gustar, y le puede funcionar, si tuviera que ponerle, explicar, sin explicar, diría que es algo parecido, en argumento, a Grendel Kentucky, y con eso, lo dejamos, la edición, bueno, pues esto, si os gustan las grapas, si sois graperos, y os hace gracia esto, lo podéis encontrar en Amazon, porque esto, originalmente, solo vendían, en USA, y en su página web, pero hoy día, ya se vende en Amazon, y podéis encontrar, tanto las, tapa blanda, original, a mayor tamaño, y como este, cofre, digamos, con las seis grapas, bueno, y después de este, que nos toca, bueno, después de este, nos vamos con algo de europeo, nos vamos con, Murena, Murena, que, que, han salido dos integrales a la vez, por parte de Planeta, no es que se haya vuelto bloco, es que Murena, es una serie, que ya está abierta, por parte de Planeta, llevaba, no sé si lleva, diez o once, álbumes individuales, y de la que ya había salido, un integral, este, que estáis viendo en pantalla, un integral, que estaba buscadísimo, era un unicornio, prácticamente, porque, aunque no era imposible de encontrar, los precios que se pedían, pues eran desproporcionados, ahora, con la nueva edición, de la que, por cierto, creo que la portada, la nueva, es bastante inferior, a la que eligió Planeta en su momento, pero el caso es que eso ha hecho, que se encuentre fácilmente, en premio integral, en Wallapop, por veinte euros, o así, y que es Murena, bueno, pues es una obra de Dufox, y de Lavin, Dufox es, un cómic clásico, perdón, guionista clásico, de la BD, francesa, y que aquí hemos tenido, últimamente, su Dijin, con Ana Miralles, un cómic, con uno de los dibujos, más impresionantes, que he visto en mi vida, que he tenido reseña en OnlyFans, pero al que la parte de guión, le fallaba, y es que de nuevo, era una historia en dos partes, en este caso, literalmente, una en el presente, y otra en el pasado, la historia en el pasado, era interesantísima, historia, histórica, valga la redundancia, muy bien documentada, sobre, bueno, el último sultán de Turquía, el sultán negro, y sus tejemanejes, en la segunda guerra mundial, entre, oscilando entre británicos, y alemanes, y como su decisión, determinó, el futuro de Turquía, y luego llegó, quemar a Ataturk, y todo eso, interesantísimo, ya digo, pero luego metía una parte, en el presente, que apareció, un remedio, de Manuel, esa, película, erótica, barata, en fin, una lástima, porque el dibujo de la Miralle, es una de las mejores, dibujantes, de este país, increíble, lástima, desperdiciado, bueno, pues aquí, tenemos de nuevo, un drama histórico, pero esta vez, muy sólido, esta vez, centrado, en la figura, de Calígula, bueno, Calígula, es parte, de la historia, pero, el protagonista principal, es un personaje ficticio, Lucio Morena, que, a través de su vida, a través de los acontecimientos, vemos, el reinado, de este emperador, emperador loco, ya sabéis, que Calígula, es el, que le culpan, del incendio de Roma, y todo eso, y sobre todo, somos testigos, de cómo era Roma, en el momento, está, perfectamente, documentado, Bo, que es, perdón, Dufox, es un experto, en cómic histórico, ya, tiene otra saga, en la edad media, y, la verdad, que, es que, hay que deciros, hay que deciros, en la edad media, era, bueno, el caso, es que, aquí, es una serie, que sigue abierta, ojo, en Francia, falleció el dibujante, hubo un parón, aquí en España, han empezado a salir, los álbumes individuales, también, los integrales, pues, salió el primero, en el 2014, creo, y hasta ahora, no han vuelto a reeditar, y salió el segundo, a saber cuándo saldrá el tercero, pero, la serie, le merece la pena, la serie, tiene un buen dibujo, buen dibujo, quizá, no tenga la brillanteza, de otros, dibujantes, estoy pensando, Loisel, por ejemplo, pero, no se puede negar, que, este, este dibujante, este, del AVI, fijaos, el detallismo, la capacidad, para la arquitectura, para, reflejar la ropa, los escenarios, todo, esto es pura Roma, y la historia, en sí, pues, no es la historia de Calígula, se nos cuenta, de fondo, o de forma, tangencial, pero, se nos cuenta, y, por supuesto, hay sexo, y desnudos frontales, hay, en fin, el que le moleste eso, que no se acerque, el que piense, que el cómic europeo, es, masculinidad tóxica, bla, bla, pues, ya sabe, que se vaya a leer, Sailor Moon, pero, el que le guste, el cómic histórico, pues, esto lo va a disfrutar, y mucho, está muy bien hecho, muy recomendable, y luego, para terminar, pues, Bounzer, Bounzer, de la que, también, tenemos, eh, vídeo, vamos a verlo primero, el vídeo, de la edición, de Norma, integral, y bueno, aquí tenemos el tomo de Bounzer, edición integral, también muy esperado, por el lector español, esta colección, estaba, más que agotada, se pedía en auténtica fortuna, por la anterior edición, no se reeditaba, había problemas de derechos, parece, y ahora, ya está aquí, voy a detenerme un poco más, porque yo, la que tengo, con la que voy a hacer la reseña, es la edición jibarizada, y esta es la edición completa, diferente, y, lomo, plano, pero, muy buena edición, muy buen agarre, esto no se va, a soltar, ni mucho menos, la portada, también muy chula, aunque había, lecciones, a mi gusto, mejores, muy buena calidad de papel, y de reproducción, como siempre, se echa de menos, algún tipo de texto, introductorio, que, bueno, ponga al lector, en antecedentes, las portadas originales, antes de cada álbum, y, bastante buena edición, ya, Norma, creo, se está especializando, en este tipo, de ediciones, y la verdad, es que, muy bien, aquí mira, por ejemplo, el 3, y aquí tenemos la portada, y, vamos a hacer la reseña, con la mía, que es la edición, en inglés, que es la que estuvo asequible, durante mucho tiempo, la única, y con la que me voy a quedar, venga, vamos a ello, bueno, ya lo habéis visto, en la edición, tamaño europeo, no como esta, una edición bastante buena, máscara también, yo compré la edición, en inglés, en inglés, suelen, reducir el tamaño, de los cómics, esto está jibarizado, sí, ya sabéis, que yo soy enemigo, del cómic, jibarizado, pero Bontzer, en aquel momento, estaba descatalogado, era inincontable, y pedían auténticas fortunas, así que, como esto además, estaba de oferta en Amazon, que costó 20 euros, o así, pues quise probar, yo no soy fan del western, menos Blueberry, alguna cosa más, no me, sin embargo, esto es muy bueno, esto es Jordowski, que de nuevo, no soy muy fan de Jordowski, porque ese hombre, a veces, toma el pelo, pero aquí está muy contenido, y te cuenta una historia del oeste, muy sólida, con un protagonista carismático, y que se desarrolla, todo el tiempo, sin perder, en ningún momento, sin que se le escape de las manos, quizá al final, se lleva un poco de las manos, con las mierdas suyas, ya sabéis, Jordowski, pero, durante todo el recorrido, es muy buena serie, muy violenta, muy sórdida, muy, eh, ya veis, pero, el dibujo, es espectacular, el color, y los personajes, cómo se va, son diferentes, aventuras, bueno, aventuras, son álbumes, pero, el protagonista, cómo se va desarrollando, su historia, lo que aprendemos, sobre su pasado, y tal, pues es, increíble, el dibujo, el dibujo, y el color, va mejorando en cada álbum, y, bueno, si te gusta, el western, esto es imprescindible, además, en la edición de Norma, integral, los dibujos, se aprecian muchos más, el tamaño, ayuda mucho, así que, de nuevo, es, precio alto, el de Norma, pero, el álbum, perdón, el álbum, la edición, y la historia, lo vale, si no te gusta el western, pues, probablemente, lo disfrutes, pero no te maraville, si solo has leído Blueberry, pues esto te va a gustar, pero, ojo, que esto es mucho más sórdido, que, las historias del teniente, y, nada más, pues, hasta aquí hemos llegado, ay no, espérate, me falta uno, me falta, Nocturnals, que también había mucho, curiosidad por esto, pero esto voy a hacer un alto, y ahora sigo, bueno, vamos a ver primero, la historia, la edición de Norma, bueno, y aquí tenéis, la edición de Nocturnos, que como ya he comentado, es una copia, casi idéntica, de la edición, que tengo yo, original, en inglés, las diferencias son, en primer lugar, el Brille Brille, no tiene, el, color metalizado, como en el tomo, en inglés, y esto, es, la sobrecubierta, esto es muy chulo, a mí las sobrecubiertas, no me gustan, la verdad, pero esto, está bastante bien, y la obra en sí, tiene exactamente, el mismo contenido, que la edición, americana, que os he mostrado, y con la que vamos a hacer, la reseña, tiene la primera miniserie, la segunda, y luego al final, tiene una serie, de colaboraciones, de diferentes autores, todos de gran calidad, todos, famosos, y reconocidos, entonces, están sacadas, y está aquí, y bueno, pues, vamos a ver el lomo, el lomo, curvo, también muy chulo, las terminaciones, pero claro, 50 pavos, y ahora, vamos a por la reseña, bueno, y una vez vista, la edición española, vamos a cerrar la reseña, con este tomo, que ya os he mostrado antes, esta es la edición americana, en la cual se basa, la edición española de Norma, es una edición, de Dark Horse, que reúne, la primera miniserie, y las subsiguientes, miniseries, y especiales, de los Nocturnals, una serie, de Dan Bebenton, un autor, que muchos conoceréis, por sus obras, de Psycho, que publicó aquí, 5, si no recuerdo mal, y luego, el Warfight, el Superman y Batman, creo que también, el público 5, y alguna vez, se ha reeditado, hablo de memoria, pero que tiene una carrera, muy larga, una carrera, que empezó, en 1988, con el Mercaderio de la Muerte, después, siguió el Terror Negro, Black Terror, y también hizo cosas, para Hellblazer, todo para Eclipse, después, pasó a DC, y luego, ha hecho prácticamente, de todo, ha trabajado, con JLA, con Red Sonja, con Thor, el God Size, y se caracteriza, por este estilo pintado, que estáis viendo aquí, un estilo muy atractivo, y que es, lo más interesante, de este tomo, decir que Nocturnals, fue, su primer guión, aunque ya había colaborado, en argumentos, anteriormente, y es, una sucesión, de miniseries, que se ha publicado, desde, bueno, mitad de los 90, hasta, hoy día, prácticamente, la última, creo que es el 2017, que se hizo, a través de Kickstarter, era un crowdfunding, y bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues, es, difícil de definir, lo que es esto, yo diría que es, una mezcla, de género negro, pulp, terror, y todo, con una ambientación, una atmósfera, y unos personajes, que parecen, sacados de Halloween, si tuviera que definirlo, de una manera más sencilla, diría que esto, tiene la atmósfera, de los relatos, de, la historia, cabal, de razas de noche, lo más viejo del lugar, sabrán de lo que estoy hablando, es, un cómic, en el que, toda la acción, todo el argumento, es, de noche, en lugares sombríos, en cementerios, en laboratorios, de científicos locos, donde los personajes, pues, son, mutantes, híbridos, cíborgs, zombies, y que nuestro protagonista, este doctor, terror, pues, dirige, lidera, un grupo, que incluye, una anfibia, una especie de espantarapájaro, zombie, un reptil humano, y que tiene una hija, con la habilidad, detectar los espíritus, sí, con una caja, de, una bolsa, una calabaza de Halloween, con unos juguetes, vivos, o mágicos, todo esto parece, un batiburrillo de cosas, la verdad es que lo es, es un batiburrillo raro, y que, a primeras, puede resultar, que, no muy atrayente, que es precisamente, lo que me, lo que me pareció, las primeras páginas, la primera parte, de este tomo, pero, sin embargo, funciona, toda esta mezcolanza, de cosas, funciona, pero bueno, empezando por el principio, esto, tenemos la primera miniserie, se llamaba, Black Planet, Planeta Negro, y, te tiran aquí, a la historia, sin explicarte nada, y, la verdad es que, se hace duro al principio, vemos unas primeras páginas, donde un ser, un híbrido, parece, se escapa de unos laboratorios, y es perseguido, por los guardianes, no, te explican, quién es, dónde viene, qué es ese laboratorio, por los diálogos, nos hacen ver, que ha intentado escapar, varias veces, que ha sido castigado, y que, cuando va a ser, otra vez atrapado, aparece alguien, aparece una especie, de espantapájaros, silencioso, y que le ayuda, saltamos, entonces, a unos policías, perdón, a un, unos mafiosos, un conglomerado de mafiosos, que, están en una conferencia, con su nuevo don, su nuevo líder, que sustituye, a su difunto padre, y hablando, sobre hacer, un acuerdo, con, alguien, que no se nos ha presentado, todavía, y en ese momento, aparece otro, vestido como de gánster, de los años 20, pero es, mutante también, y lo mata, y todo muy confuso, y que, después de tantas páginas, uno empieza a perder la paciencia, y luego, para rematar, pues aparece un grupo, que, un grupo de, mutantes parece, que, de nuevo, no tiene contexto, ni explicación, y para añadir más, una, saltamos ahora, una conversación, entre dos policías, hablando sobre, ese, ese conjunto, de monstruos, de freaks, que, Puebla, esta localidad, y que, bueno, pues, hay que meterlos en cintura, todo ello, en estas páginas, muchos personajes, muchas situaciones, muchos cambios de escenario, y la verdad, muy confuso todo, cuesta trabajo seguir, pero el caso, es que si perseveras, todo empieza a tener sentido, y la historia, es sencilla en sí, es una historia, que tiene al principio, muchos elementos pulp, mucho, los personajes, cómo hablan, la atmósfera, la ropa, mezclado con, estos diseños, de terror, aunque realmente, nunca cae en el terror, o al menos no funciona, no da miedo, en ningún momento, esto sería, el género negro, con pulp, con toque sobrenatural, y básicamente, superhéroes, los personajes, vienen a rescatar, a su líder, este hombre, que, poco a poco, se nos van a ir contando, cosas sobre él, engarzándolo, ahí en conciencia ficción, en tierras paralelas, bla, bla, y también un toque de Lovecraft, su enemigo, pues, todo eso, es un batiburrillo, de cosas, que obviamente, está claro, que al autor, le apasionan, y ha querido hacer, quiso hacer algo, mezclándolo todo, y el caso, es que funciona, dejando de lado, la confusión inicial, pues, le queda, una historia muy resultona, una historia de acción, una historia de misterios, una historia que, contada, un poco, torpemente al principio, pero que una vez que te sitúas, y sin ser, excesivamente original, ni resaltarán, a nivel de guión, por encima de la media, ni mucho menos, la verdad, es que se lee con agrado, y el hecho, de que poco a poco, te va dando pistas, sobre los personajes, su origen, cómo llegaron a conocerse, cómo llegaron, pues, te ayuda, a avanzar, en la información general, en poner las piezas, de este tablero, que al principio, estaba todo desordenado, por supuesto, si eso tuviera otro dibujo, pues, la verdad, es que no valdría la pena el esfuerzo, pero este Brenton, que ya veis, qué pedazo de dibujo, he estado pasando páginas, sin decir nada, hasta ahora, para que pudierais admirarlo, un dibujo pintado, el dibujo pintado, mucho antes, de que lo pusiera de moda, Alex Ross, a mediados de los 90, este hombre, siempre ha dibujado, con este estilo, desde sus primeras obras, en el, a finales de los 80, en el 88, y es que, Alex Ross, no fue el primero, que empezó, con el cómic pintado, teníamos a este, Brenton, incluso, a Ken Williams, en Dime Oscuro, que han reeditado, hace, relativamente poco, creo recordar, o incluso, Lo ves No Hay Caos, también, en el 1988, y que, aquí publicó, Forum, Meltdown, se llamaba eso, pues bueno, la primera aventura, la más larga, acaba, satisfactoriamente, nos hace conocer más, a los personajes, el origen, y las distintas alianzas, que dan lugar, a este variopinto grupo, después de esto, tenemos, una historia corta, una historia corta, que se llama, dejarme, que lo miren, que se llama, Punky Heads, que es una historia, de Halloween, con la protagonista, absoluta, de esta niña, fijaos, que pedazo, de dibujo, es el día de Halloween, y la hija, de nuestro, protagonista principal, aunque esta es una serie, coral, pues va a buscar, caramelos, de Halloween, y acaba, en una auténtica, aventura de Halloween, con seres sobrenaturales, terrores, el caso es que, la atmósfera, ya digo, a lo cabal, a lo razas de noches, está presente, todo el tiempo, y funciona muy bien, y el dibujo, el diseño, de los personajes, es muy bueno también, la historia, pues es, no voy a decir anecdótica, tampoco, está bien contada, y tal, pero no cambia nada, simplemente, es una aventurilla, de la niña, que sirve, para dar, pinceladas de información, sobre el resto, de personajes, y bueno, la siguiente historia, también, es una historia corta, en este caso, vemos, estas miniseries, se sucedieron, a lo largo de los años, pero con mucha distancia, entre una y otra, vemos la evolución, del trazo de Brenton, que la verdad, en esta historia, a peor, las caras, parecen muñecos de cera, me gusta mucho más, al principio, pero en cualquier caso, aquí, descubrimos más, sobre, el, origen del padre, sobre su maldición, aunque se intuía, se intuía, desde el principio, y bueno, seguimos avanzando, dejando atrás, esta miniserie, y llegamos a esta, que es la primera, no dibujada, por el, guionista principal, por el creador, de esta, de este cómic, aún así, a un nivel gráfico, muy alto, y es una historia corta, que, como en el universo Hellboy, da información y contexto, sobre alguno de los personajes, que conforman, el grupo, en este caso, la chica estrella, una especie de sirena, una estrella de mar humana, después de esto, pues, damos un giro total, al dibujo, y veis aquí ya, que no es un dibujo pintado, y aquí caemos ya, en una estética cartoon, de nuevo, una aventura, en una especie de feria de monstruos, pero oye, muy bien, muy bueno, con un dibujo, que me recuerda a mí, al dibujante, de Cyber Six, ya fallecido, y que, simplemente mirándolo, ves que tiene muchas influencias, aunque quizá, con un tono cartoon, más acentuado aquí, de nuevo, otro salto, y aquí, es la última parte, donde es la típica historia, donde, a través, de, el típico, la típica pilota argumental, de salto, entre diferentes dimensiones, pues, aprovecha el autor, para, invitar a amigos, diferentes dibujantes, muchos de ellos, independientes, fuera del mainstream, como, por ejemplo, están Sakai, tenemos aquí también, páginas de Artur Adams, en fin, todo con este bitono, aquí, Artur Adams, reconocible, siempre con un mono, siempre que puede meterlo, y, en fin, pues, también está bastante bien, de nuevo, son historias, que no son trascendentes, ni lo buscan, pero entretenido, y bueno, pues, después de esto, ya tenéis una idea, bastante clara, de lo que encontrar, si me preguntáis, imprescindible, un cómic, de alta calidad, un cómic, no, un cómic, entretenido, muy bien hecho, un cómic, que le gustará mucho, pues, iba a decir, a los lectores de Hellboy, pero Hellboy, tiene, digamos, unas aspiraciones, más altas que esto, que esto es, simple diversión, bien hecha, aventura, pulp, con toques de género negro, y de terror, y que no deja de ser, un divertimiento bien hecho, pero, lo recomendaría, sin duda, si no fuera, por el precio, de la edición española, 50 euros, por esto, me parece excesivo, aunque la edición de Norma, ya lo hemos visto, esto está muy bien, si podéis encontrarlo, de segunda mano, o si podéis, si sabéis inglés, esto está ahora mismo, en Amazon, cuando hago el vídeo, a 21 euros, este mismo tomo, que es igual que el de Norma, cambiando, con la diferencia, de la sobrecubierta, que a mí, ya he dicho varias veces, que me parece innecesaria, en un cómic, siempre se acaba estropeando, y tienes que quitarla, para leerlo, cómodamente, y nada más, lo dejamos aquí, hoy el vídeo ha sido muy largo, la semana que viene, uno cortito y al pie, pero de una obra, que no conoce ni su padre, pero que a mí me ha encantado, nada más, un saludo, y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!